¿Qué mujer? ¿Qué vas a preparar? Voy a preparar un rico y delicioso bistec de carne de res. ¿Carnes blanditas? Sí, es carne bien blandita, mira. ¿Y esta carne está recién traída y la carnicería? Sí, la carnicería Olvín que está aquí por la carretera Colosio. Ajá, ahí está hablado. Hay que mañanearle carne recién traída, blandita, fresquecita. Muy buena carne, muestra, lo atienden todo. Ajá, y luego va uno ahí y luego lo atienden a uno. Muy buenas personas, muy atendidas. Ajá, ¿y qué le vas a poner? ¿Verduras que lleva? ¿Papas, cebollas que lleva ahí? Es que lleva esta verdurita que es chile, este chile poblano, chile para rellenar, pero le voy a echar de este, cebolla, tomate y al último por el cilantro verde. Y le voy a echar papitas bien finitas así para que esté luego y le voy a echar ajo también, sal al gusto y pimienta también al gusto. Muy bien, es un bistec de carne blandita. Un bistec de este, ajá. Así más o menos los pedazos, miren, porque así son los cortitos, chiquitos. Sí, ajá, así es, la vamos a apurar porque ya es tarde. Ya es tarde, y ya ahí viene el agua, yo me tuve que venir a dar el trabajo, andábamos, andábamos con la estrecha ya, emparejando y se quedó la estrecha, la verdad. Se escaparon los tornillos y ahí la trajimos, ahorita ya los quitamos, ahorita vamos a tener que ir a comprar, son tres tornillos que se escaparon. Y sí, la verdad, ya se hambre, es de las dos de la tarde, yo creo a las tres casi aquí. Quién sabe en otros lugares qué hora será, pero aquí es la hora de mediodía, la hora de comer. ¿Horita va a estar mejor? No llevamos buccas puros, desayunamos muy bien en la mañana, ya este, pues es de mediodía, no? Sí, es de mediodía. Así vamos a irla gritando, lo voy a echar salecita, pimienta. Y tiene gordurita también, sabe, la carnita más, bien, blandita también. Tiene gordurita para que, que no quede muy reseca. Lo único es el cuchillo que le falta a pedido. El cuchillo necesita una piedra muy especial para darle su vida. Si tiene, si corta, pero pues no fuera un dedo porque es así de volada. Bueno, aquí está ya picadita la carne. Lo voy a echar aquí, el mismo plato. Le voy a echar sal, tantita sal. Aquí. Y pimienta al gusto también. Ya, ya, aquí se la alumbran, pero ahora sí está rinda bien bonita. Pura leña de los postes que anduve quitando allá. Me los traje todo. Es pura leña, ¿cómo te dijera? De Palo Colorado, de Brasil. Puro corazón. Puro corazón. Son puros postes quebrados que había allá. Me los traje todo. Sí. Bueno, voy a ir a freír esto y a echarlo allá en la olla. O al, a la cascuela. Está bien, está bien. Está bien. Gente, mira. Vamos a freír primero los ajos. Está bien bonita la luz. Sí. Ahí está ya los ajos. Voy a echar la carne. Mi amor, mientras yo frío esto, tú ven ahí moliendo mis camales, que voy a hacer unas tortitas también. Es que ya había empezado, mira, si ya lo que llevo aquí, mira. Sí. Sí. Un poitín. Ahorita yo voy a picar la verdura también. Mira, blandito está porque este lo hiciste cuando ayer en la mañana. ayer tarde en la noche ya, si es mejor que salga así bien piquiadito por la cal, sabor a cal, que salgan olorosas las tortillas son chuladas, son chuladas el nixtamales, si no pues esta escogida mujer, duro grano grueso, muy buena almendra, bien rellenado bien blandita esta el nixtamal, con esta visteza requiere unas tortitas calentitas, si recién salidita si esta bien finita la masa, bien molidita, si esta bien molida esta molida listo listo mujer, ya te encargas de la masa molida la masa ya puso más la lumbre, ya tirviendo este eh, así déjale, así déjale ya tirviendo aquí bueno madre, esta chulada es un bistec de carne blandita ahorita voy con la verdura bueno ahorita les muestro bueno ya esta bien frita la carnita, la carne esta frita, ahora le voy a echar la verdura la verdura con chulito verde, cebolla y lo vamos a dejar otro ratito para que vaporice la verdura ahorita lo voy a tapar para que vaporice y se cueza la verdura también, ahorita volvemos ya esta bien cocida la verdura, miren, ahí esta cocida ya, le voy a echar las papitas estas papas van bien picaditas, bien delgaditas, de modo de que se cuestan luego con ti cáscara para que no se desbaraten mucho papitas papas ahora le voy a echar le voy a poner esta agüita agua con masa para que espese tantito para que espese que es por agua con masa nada mas asi va a hervir y ahorita va a espesar y ahorita les vuelvo a mostrar bueno eso ya quedo, miren ahi esta, miren la masa con agüita que le eche es para que espesara y ahi esta espesito ya ahora le voy a echar el cilantro verde cuantos años tiene mujer guisando haciendo estas comidas los que tengo contigo 38 años 38 ya casi 40 años si ya casi 40 pero es muy breve yo te miraba en tu casa que ya hacías comida si pues yo lo hacía a mis hermanas a las mas chiquitas a las mas chicas ya esta ya esta si ya esta si voy a sacar esto sacalo y ya para ponlo aqui esta bien caliente voy a agarrar un papelito ya esta entonces ya va para afuera esta bien caliente mujer esto si voy a hacer las tortillitas si ponlo acá aquí y eso dármelo para allá porque voy a poner la prensa ahí miren aquí esta la masa ya del ni esta mal yo le echo tantita harina y poquita masa para que para que amarre la tortilla al tiempo de hacerla que no se desbarate me fallo amazo dale una tallada la unión hace la fuerza si luego limpia las manos y el agua que no este muy helada ni muy caliente que este tibia suavecita para poder que le salgan bien suavecita las tortillas y de a poquita porque la masa del estamal no se le requiere mucha agua me va quedando me va quedando me va quedando así me voy a echar mas argüita para que queden unas tortillas bien suavecitas infladitas que queden que se hagan voy a meter la otra mano voy a meter la otra mano un amasado un amasado rápido y va quedando la masa la masa también ahí está la masa ahora las tortillas vamos a poner uno de la siguiente uno de los palos colorados mi amor está briciando nos vinimos nosotras de las parcelas porque también allá quería llover y es que estamos en el tiempo de las aguas aquí aquí se pone la nube y se viene el agua para hacer tortillas o hacer la comida a gusto necesito el portalito el portalito es que ya tenemos listo aquí para hacer un portal el que falta es el que sigue ya y luego pintar la casa también porque ya está la pintura ya está lista quedó el pintor de venir a echarme la mano y no ha venido y es que mañana ha pasado bien tiene mucho trabajo ahorita la gente te falta lumbrita ahorita va a agarrar la lumbrita bueno aquí están ya las tortillas ya hechas aquí así es como vayan saliendo ahorita nomás saco estas y ya listo para ir a comer servir la comida aquí está están las infladitas están las infladitas que nos está lloviendo que nos está lloviendo mi amor mi amor llama la comida para allá para servirte ya ya están las tortillas ya está listo todo si ya bueno lo voy a dar con toda la tabla si con ti la tabla y se vino el agua mujer se pasa llovizando lo más en cuanto ha terminado y se vino el agua oye si ok e e ah e e e e e e e e e y e i y rapidito se hicieron las tortillas, todo es cuestión de que esté ardiendo la lumbre y rapidito se hace arriba tenemos, ven yo voy a servir poquitos por eso me gusta hacer el hornillo porque se puede ser bien buena, bien sabrosa la verdad que así todo el tiempo sale bien rica las comidas ajá, si por eso me gusta tener hornillo mira las tortillas, chuladas, un cacito de azarela muy bien caliente mujer pues hay provecho a los que tengan los sagrados alimentos en la mesa buen provecho bueno mientras se me enfría, aquí te doy unos cuantitos sabor que me pidieron ahí en el siguiente video muy bien tortillona colorosa esta tortillona mi gente miren como salieron chuladas tortillones el olor que sale a lo que es la almendra de listamandra de maíz si pues la verdad son las tortillas originales estas y bueno estos nada más son y pues ahí se los voy a dar saludos para poenix y mexicali de parte de josé antonio sánchez calata y saludos para jesús chui toledo hasta houston texas del pescado de jalisco y saludos para Vianney Monteverde del Mexicali y también para su papá Ramón Monteverde y familia y saludos para Wilber Alejandro Maradiaga de El Salvador y saludos para Ernie Vallecillo del Paraíso Honduras son todos por hoy y ahí voy a seguir sacando para seguirle dando más saludos y para Tola y Chayos también que vienen en camino van para Nogales a Nogales dijeron viene de Guanajuato van rumbo a Nogales como a las 4 vamos a ir a llevarle unos mandaditos que les vamos a regalar van de pasaditas porque ellos nada más andan en el puro trailer pues puro en la carretera para arriba y para abajo trabajando pues ya que su señora esposa también anda con él es su copiloto mandarle un saludo a tu primo Jorge porque hoy anoche estuvo platicando conmigo y se mandan unos saludos pues saludos para mi primo Jorge Cárdenas San Ruiz Río Colorado San Ruiz Río Colorado y su señora esposa Isela Pulido también y pues ahí también para todos todos toda esa linda persona que nos están mirando así es mira que blablabla un saludo y bendiciones para todos ellos como que este es un bistec ranchero como que este es un bistec ranchero como que se llama? bistec ranchero porque lleva verdura de todo de todo lleva un pan pero casi por decir aquí estamos casi en el rancho aquí estamos en la pura orilla no contra aquí como a 150 metros de las parcelas como que esta vivimos no? eh muy bueno muy rico esta comida muy sabrosa quedó y luego la panelita esta mira eh si la saluda pues tiene hecha muy buena la panela eh o asaderas no se como le dirán otras patas pues así quedó el preparativo doña Ramona mi gente así es ahora me tocó hacer una receta de comida el bistec ranchero ranchero carne blandita y luego con su juguito mire su juguito para aquí mire espesito el juguito muy rico muy bueno si pues muchas gracias mujer por este desayuno pues ya se han asignado es comida medio dieta este verdad? es comida? ajá ajá pues ahí vamos a estar mi gente les mandamos saludos bendiciones muchas gracias para todos donde quiera que se encuentren y pues les damos mil gracias por que por seguirnos por se motivan por por el rato que del video que uno le le está mandando y ahí estamos mi gente le mandamos saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren ya estamos al millón y pasadito